Y vamos a entrar con nuestro siguiente invitado que es Sergio Velázquez, es el director comercial de aderezos Gourmet Masadi, ellos son productores y comercializadores de alimentos enfocados en la línea de salsas tipo aderezo, tomando una línea diferencial al utilizar vegetales de producción limpia, sin adición química y teniendo en cuenta baja adición de sal y azúcar, entrando a ser parte de todo lo que es el mercado saludable. ¿Por qué es importante entonces, inicialmente, Sergio, con la bienvenida a nuestra maratón, importante saber delegar y tener una muy buena comunicación con el equipo de trabajo? Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo están? A ver, les cuento por qué es importante, porque uno muchas veces piensa que ya todo funciona en un engranaje normal, pero realmente se necesita tener comunicación para que todo llegue a un fin específico. ¿A qué me refiero? Uno muchas veces piensa cosas que piensa que ya las dijo, pero en realidad no las digo. Ese es el punto crítico de la comunicación. Claro. ¿Por qué usted considera que es importante apoyarse del ecosistema, del emprendimiento, de las entidades que están apoyando a quienes quieren hacer empresa? Bueno, eso, ¿por qué? Porque eso es, sin ello nosotros no estaríamos donde estamos. Por el apoyo que prestan en cuanto a los incentivos económicos, pues porque todo trabaja con plata, ¿cierto? Pero también desde el punto de vista de apoyo en el aprendizaje, ¿sí? Y en la enseñanza, porque nosotros somos una empresa familiar que nacemos con una receta de la abuela, donde estamos, pues, todos somos de una parte distinta y la parte de alimento es una parte donde nosotros estamos pisando terreno desconocido al principio, pero ya entonces nos organizamos en ese tema y todo esto nos ha ayudado a saber qué es lo que estamos haciendo. Serio, esta es la última pregunta mía, porque ya enseguida lo va a dar el paso a Alejandro Jaramillo. ¿Cómo se van a conocer ustedes? Bueno, ahí está, ahí entra también, hace parte importante este tipo de entidades. Son entidades que nos prestan el apoyo desde el punto de vista, por ejemplo, del municipio de Medellín, con mercados campesinos. Sí. Con eso arrancamos, después en una cantidad de ferias que se organizan en Medellín, tratando de hacer conocimiento de marca, branding, un poco de cosas, pues, y en redes sociales, obvio está. Bueno, le va a dar el paso a Alejandro Jaramillo, que es el del área de aceleración empresarial de CREAME, de ese equipo. Tiene preguntas para usted y otras para la gente que nos escribe a través de las redes sociales. Bienvenido, Alejandro. Bueno, estás hablando de una categoría que está en crecimiento, que es la alimentación saludable, y hablaste de una cosa muy importante, que es el branding o el posicionamiento de marca. ¿Cómo estás haciendo hoy en día tu posicionamiento de marca? Bueno, me estoy enfocando en el mercado detallista, sí, en tenerte a vos como cliente, o a vos, o a vos, o a todos, o a cada una de las personas, porque realmente el voz a vos es lo que toca los hilitos del corazón, sí, porque está hablando a alguien que le gustó mucho, sí, y él va y le dice a otro que también le gustó mucho, entonces me enfoco mucho en ese tipo de mercados, y el branding, porque estamos haciendo una cantidad de alianzas, yo me afianzo mucho en la alianza, con diferentes emprendimientos también, que están creciendo en nosotros, donde ponen su aderezo con nuestra marca, y eso para nosotros es un apoyo supremamente fuerte. Muy bien, ¿qué has hecho interno de esa marca? ¿Cuál es esa esencia que estás vendiendo hoy en día de esa marca? Bueno, la esencia de nosotros, primero arranca desde la abuela, ¿sí? Masadi significa Marina del Socorro Salazar Díez, ¿sí? De ahí pasa a un fondo que está en el campo, ¿sí? Que son campesinos que están creyéndole y apostándole a un punto de hacer algo por el planeta, porque no es solamente por lo que nos rodea, sino por el planeta entero, donde no le estamos adicionando químicos a los vegetales, y no solamente estamos cuidando el planeta, sino que indirectamente el consumidor final se ve beneficiado al no consumir toda esa cantidad de agroquímicos. Sergio, mirando aquella cámara de la izquierda, ¿se nos va a decir por qué hacen negocios con ustedes? Porque somos una empresa completamente transparente, somos una familia unida, los cuatro que son papá, mamá, hijos, somos dos hijos, y nosotros estamos metidos ahí poniéndole corazón, alma y vida, donde respetamos absolutamente todos los gustos y estamos todos los días cambiando por ustedes. Muy bien, y mirando a esa misma cámara, nos va a decir cuál es la pregunta que usted tiene para nuestro experto invitado de hoy, José Holmer Torres, todo un especialista en el área de ventas. Bueno, ¿cómo hacer una venta rápida manteniendo fidelidad en el cliente? Esa es la pregunta, ¿cómo hacer una venta rápida manteniendo fidelidad en el cliente? Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las principales conclusiones entonces que tenemos de este diálogo con Alejandro? Bueno, lo principal es que hay que tener una comunicación muy alineada al interior de las empresas para poder que el engranaje de verdad funcione, y que hay que hacerlo continuamente para que no se quede en el tiempo, en un ejercicio paulatino, por así decirlo. Y la otra es muy importante, ¿cómo hago yo para comunicar mi marca? ¿Qué es lo que debo yo comunicar de mi marca para conectar con esas personas que son nuestros usuarios hoy en día, que ya no son clientes sin usuarios? Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta que tiene José Holmer para Sergio. Bienvenido, José Holmer. Muy bien, hay varias preguntas, me repito la última, por favor, ¿cuál fue la última? Él decía cómo hacer la venta rápida. La venta rápida. Hay todo tipo de ventas, hay venta rápida y hay gente que tarda hasta un año en tomar decisiones. No hay una venta mejor que otra, hay a veces que uno entra a un negocio y de repente la cerró, pero lo que más genera una venta rápida es la confianza en el vendedor, no en el producto, no en la marca, es la persona quien está haciendo la venta. Usted puede tener el mejor producto del mundo, pero no genera confianza, la gente no le compra. Es a usted quien le compra, o sea, usted es el que tiene que generar confianza. Usted puede tener el peor producto del mundo, pero si genera confianza, la gente le va a comprar e incluso inmediatamente. También hay ganchos, hay descuentos, hay muchas cosas, pero ojo, no es ir a vender por vender porque a nadie le gusta que le vendan. Pregunte qué necesidades tiene y enfóquese en las necesidades de sus clientes, no en sus necesidades.